Hola, ¿qué tal amigos de nuestro canal de YouTube? Estamos de regreso para hablar del partido del CAI ante el Real Estelín. En el Estadio Independencia, partido que quedó un gol a cero, gol al minuto 90 más uno, un partido donde dominó el CAI en el primer tiempo y en el segundo tiempo el Real Estelín mejoró y eso le permitió anotar el gol al minuto 90 más uno, un gol de oro. Un gol que le permite viajar a Panamá con ventaja porque no anotó el CAI en Nicaragua. Si el Real Estelín, que ha anotado en todos los partidos que ha jugado, inclusive el que perdió, casualmente contra el CAI, con ese marcador casualmente, si pierde uno, estaría clasificando el Estelín. En Panamá se está diciendo que el equipo CAI tiene para remontar. Ahora, efectivamente, no dudamos, no dudo que lo puede hacer. Pero el Real Estelín también ha enseñado que tiene para anotar de visita y para aguantar una remontada tal como lo hizo contra un equipo más fuerte de mejor categoría como es el Zapriza. O sea, que la situación está inclinada para el Real Estelín, aunque se vaya a jugar en Panamá. En las estadísticas del partido ayer, a pesar del dominio que se miró en el primer tiempo, el equipo Real Estelín realizó 19 remates al arco, 13 del CAI, algo que estaba a favor del CAI antes del partido, en lo que habían hecho globalmente en el torneo. Los remates al arco, 7 del Real Estelín y 3 directos del CAI. Posesión del balón, 58% para el Real Estelín, 42% para el CAI, mientras que en pase superó el Real Estelín, 420 a 308 al equipo de Panamá. Pero la situación es compleja para el Estelín también, porque pierde a jugadores importantes como Barrera, que por la banda había sido clave en todo este proceso, y pierde a Bonilla también, que ha sido clave en este proceso, y a uno que es muy importante en la parte defensiva, como es Óscar Acevedo. ¿Quiénes pueden estar? Bueno, Wilman Talavera puede pasar a aparecer de titular, que me gusta, un equipo que no hemos visto jugando bien con la selección, de Nicaragua y que puede tener la movilidad quizás hasta un poquito más rápido de la proyección que puede tener el propio Barrera. Y, por otro lado, me parece a mí que Enrique García se está listo como bien estar en ese partido. Y algo que hay que destacar también es lo que puede hacer Eber Martínez, que ya estuvo por Martín Fletes en la defensa, y lo hizo bien contra el equipo del Zaprize, y creo que puede aparecer por el propio Óscar Acevedo, y ya está de regreso Martín Fletes, así que por ahí puede jugársela otro día. Lo que sí creo que es una buena oportunidad para que un equipo nicaragüense juegue su primer final en un torneo de Copa Centroamericana, o de CONCACAF, o como usted le quiera llamar, porque este formato ha cambiado en muchas ocasiones. Ahora, el otro tema, que es un tema muy delicado, es saber si se va a jugar en Panamá. Porque en Panamá hay protestas alrededor de una concesión minera, a una compañía, creo que es canadiense, no le gusta a los ciudadanos panameños y están protestando. Eso puede extenderse hasta la próxima semana, y eso puede hacer que la CONCACAF mueve el partido. ¿Dónde? Lo más seguro, lo más correcto sería Costa Rica. ¿En qué estadio? No sé, si en el Zapriza o en otro estadio. Pero lo cierto es que se puede llevar a Costa Rica el partido. Si la CONCACAF decide, en Costa Rica sería un duro golpe para el CAI. Y por supuesto que sabemos que puede ganar en cualquier lado, pero no es lo mismo que estás en tu cancha. Y de paso, en Costa Rica, si se da, Nicaragua ahí podría jugar, o el Real Estelar podría jugar como equipo de casa, porque hay muchos nicaragüenses viviendo. Se pueden trasladar los panameños, pero con el problema que hay va a ser difícil. Lo cierto es que está ese problema. De momento, pareciera que el Real Estelar tiene chance. Yo aposté a que ganaba Estelar en Dorado Bet y gané. Y ahora apuesto que hay un empate y clasifica el Tren del Norte a la gran final, donde ya vimos el resultado de la otra llave. La otra llave está 2-2. Herediano hizo un buen partido en casa, pero ahora va a casa del equipo manudo, a casa del equipo alajuelense. Antes de retirarme con este segmento principal del partido de la gente, quiero que ustedes miren cómo está el momento del doble, por supuesto el gol que ya lo ha visto durante todo el segmento. La fanática revista en júbilo. Y nosotros nos vamos para Managua. Ustedes suscríbanse a nuestro canal para que siga viendo los momentos grandes del deporte nicaragüense. Así que ese gol de oro que anotó el Tren del Norte le permite, en criterio de desempate, es el primero que se toma el que anotó el visitante. Ya anotó el CAI, a ver si ahora el Tren del Norte lo puede hacer. Ya lo hizo en Zapriza y lo ha hecho en todos los estadios donde ha jugado. Lo hizo en contra del FAS, lo hizo contra el Zapriza y ahora lo hizo también contra el CAI en Panamá, que ese partido lo perdió. Así que, bien por panameños, bien por nicaragüenses que están peleando con todos para estar en la gran final de la Copa Centroamericana. Será hasta la próxima. ¡Gracias!